Gracias a las actividades de registro e identificación de personas en el municipio de Santa Rosa se logra la captura de un sujeto conocido con el alias de Omar. Este sujeto es requerido por el delito de homicidio, se encuentra en el cartel de los más buscados y también tiene nexos con una estructura delincuencial, redes de apoyo al terrorismo del frente Guillermo Ariza del ELN que delinque en esta jurisdicción. Importantes resultados en cumplimiento de los planes permanentes que desarrolla la Policía Nacional en todo el departamento del Magdalena Medio.